bien chicos hoy vamos a preparar magdalenas con clara de huevo bien los ingredientes que vamos a utilizar es levadura una pizca de sal poquito de leche mantequilla las claras de los huevos harina y en este caso canela y azúcar bien la primera que tenemos que hacer aparte de encender el horno que hemos entendido el horno a unos 200 grados acabo de encenderlo antes de empezar justo tengo las cuatro claras que las hemos aprovechado de haber hecho en este caso fue unas natillas entonces tengo cuatro claritas aquí que las voy a aprovechar entonces lo que hay que hacer con esto lo primero es la las claras y una pizca de sal suficiente vale lo que hay que hacer es montarlo bien ya tenemos aquí tener paciencia porque esto son cinco minutos largo para que se monte para saber si un merengue está bien montado lo ponéis hacia abajo y si no se cae es que está bien hecho ese es cuando está montado el merengue las claras vale ahora las cantidades luego la pondré en los ingredientes no os preocupéis por las cantidades lo que interesante ahora es que este es el concepto de de cómo se hace la mantequilla está en punto de pomada lo veis que está muy tierno lo sacado nada más nada más preparados los ingredientes he cogido y he sacado la mantequilla en este caso creo que son 170 gramos pero lo veis cómo está en pomada pues así la quiero en si está muy pasada tampoco nos vale tendríamos que poner a la nevera para que para que se nos quedara mejor y ahora vamos a ir añadiendo poco a poco sin parar de mover junto con la mantequilla pues vamos a a ponerlo aquí con la varilla yo tengo la varilla aquí de la turma pero si tenéis alguna otra que no tenéis pues a mano lo que pasa que os va a costar mucho más es importante vale pues a ver con un sueño así para que eso y luego es poquito a poquito y dejarme que lo termine porque si no de ruido no se oye bien el chico ya lo tenemos aquí importante que nos había dicho el azúcar junto con la clara de huevo y después la mantequilla que se me lo he saltado lo he puesto y se me ha pasado de decirlo cuando he montado las claras he añadido el azúcar y luego la mantequilla es importante ahora antes de montar lo que nos falta os quería enseñar esto que es un molde para hacer magdalenas y las digamos la envoltorio que os he enseñado aquí he comprado de varias para que veáis que hay varios colores pues si los queréis combinar con los nenes y tal yo en este caso voy a voy a mezclarlos voy a hacer no sé por la presentación por ver distintos envoltorios pues nada dejadme que prepare esto y enseguida mezclamos mezclamos los condimentos ahora ya lo que tenemos que hacer es echar la harina yo digo que no os preocupéis por cantidades que luego la pondremos en el de los ingredientes la levadura esto es importante mezclarlo bien con la harina para que se quede mezcladito antes de tamizarlo aquí mismo mezclarlo bien para que se quede bien mezclado con la harina importante es esto es importante también para que se quede bien mezcladito con la harina lo tamizamos un tamiz que sea finito porque así le damos mejor mirar yo aquí voy a poner canela podría exponer la esencia de vainilla para darle otro toque yo no tenía esencia de vainilla y voy a ponerle canela cantidad pues pues una cucharadita de café por ejemplo tampoco exagerado un poquito eso y la leche y ahora lo que hay que hacer es ir moviéndolo con cuidado sin darle golpes fuertes ni nada simplemente moviéndolo eso es que sea suave mezclándolo todo bien y con y con paciencia todas las cosas tienen su tiempo esto no es que necesito un tiempo exagerado pero que no tengáis pisa de caer en mezclarlo todo muy rápido vamos a mezclarlo para que se quede todo bien bien mezcladito vale dejadme un minutito y enseguida al horno vale pues ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es con una cuchara he cogido la lengua para poder aprovechar lo terminado de mezclar con la lengua y así también aprovechamos más la masa vale ya no mirad pues una cucharadita más o menos que se quede tres cuartos tres cuartos de molde que luego esto va a subir va a subir mucho dejarme que termine de ponerlo mirad que fácil eh que es muy rápido muy fácil y aprovechamos unas claras que hemos hecho hemos aprovechado para hacer unas natillas por ejemplo eh que hicimos que hemos hecho esto es importante vale vale unos golpecitos dejadme que le de unos golpecitos para que la masa se reparta bien ya lo tenemos bien nos hemos movido bien ahora al horno 200 grados que lo tenemos puesto antes de justo antes de empezar sobre 15 minutos vale vamos al horno chicos importantísimo siempre siempre antes de abrir el horno echarnos hacia atrás es muy importante porque nos podemos quemar abrimos y aquí a mitad a mitad de horno con ventiladores arriba y abajo aproximadamente 200 grados vale chicos ya lo tenemos 15 minutitos cuidadito siempre al abrir el horno siempre nos echamos hacia atrás nos cuesta nada echarse hacia atrás ufff espectacular espectacular chicos no se si lo veis pero increíble vale vamos a presentarlo bien chicos aquí estamos terminando de montar el plato mirar 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 cómo están están súper tiernas súper tiernas vale pues ahora yo os diría le podríamos poner un poquito de azúcar glass por encima por ejemplo mirar vamos a poner así un poquito vale para que y luego he encontrado aquí que tenía que no me acordaba que tenía por aquí guardado una decoración de estas estrellitas si tenéis nenes pues le va a dar un toquecito me va a hacer una gracia y si no pues nada le ponéis unas unas estrellitas por encima para que pues eso pues que les haga un poco de gracia a ellos siempre les gustan estas cosas impresionante verdad bueno chicos magdalenas vais a quedar vamos a tomar un cafelito vamos a merendar vamos a sacar una magdalenas hecha por nosotros en 15 minutos prepararlo y todo nos ha puesto media hora en total como mucho y mirad vais a quedar como y muy fácil muy fácil sobre todo que es muy fácil vamos a aprovechar las claras que tenemos de otra de otra receta que hemos aprovechado por ejemplo de unas natillas que gastamos las yemas solo y nos sobran las claras pues aprovechamos las claras y hacemos unas magdalenas de categoría los ingredientes como digo siempre no os preocupéis porque los pongo siempre en ingredientes yo pongo las cantidades siempre que repostería siempre siempre pongo cantidades porque es muy importante que pongamos las cantidades para la repostería para los platos en general no es tan importante pero para la repostería si las cantidades son importantes si queremos hacer más cantidad yo lo que he hecho ha sido para un molde que tengo yo de 12 magdalenas si queréis hacer más pues el doble sin problema y nada chicos como digo siempre gracias por la visualización gracias por los likes como digo si queréis alguna receta que la subamos me la pasáis e intentar hacerla lo mejor o lo más parecido a vosotros y y si queréis ver todas las recetas que hemos hecho hasta ahora sobre todo los que entráis ahora pues es en ver canal entráis en ver canal y luego en vídeos y ahí os saldrán todos los vídeos y todas las recetas que tenemos hechas hasta hoy y nada chicos como siempre os digo a seguir cocinando y 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